Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! No sé si llegaste a ver, salió un remake, hablando de investigaciones. Porque cuando estaba viendo la investigación en YouTube, me salió un tráiler. Estaba viendo también trailers, porque me gusta ver los trailers de películas. ¿Así como el Optimus Prime? No, trailers de películas, no de camiones. ¿Ya ves que salió una película de los cazafantasmas que se llamaba Cazafantasmas Legacy? No sé si la llegaste a ver, ¿no se la han llegado a ver? No. Supa que salió por ahí una con viejas. No, 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 después de esa, en el 2021 salió una que se llamaba Cazafantasmas, el legado. ¿Por qué es el legado? Porque es de la edición original donde sale todavía, o sea, los protagonistas son nuevos, son unos morritos. Pero están como que respaldados por Bill Murray, o sea, vuelve a salir Bill Murray, sale, este, él hace de Peter Beckman. Dan Aykroyd, que era el Dr. Ray Stance, y sale como de fantasma, porque supuestamente ya se murió. Y Van Reitman, que era el que le hace del Dr. Egon, no sé si te acuerdas. Ajá, ¿y el negrito? Este, ese, como que no te acuerdas que también en la película de los cazafantasmas, como que ese güey lo hicieron como que era el segundo, el Ernie. O sea, es porque es negro entonces, ¿no? Ernie Hudson, ajá. Era Winston Seth. Este. Los culeros, entonces. Y ahorita el protagonista es un, un, un joven, muchachón, que salió, y bueno, yo creo que, yo recuerdo haberlo visto en esta serie de Stranger Things, nada más recuerdo, y no sé si en otra serie, pero es lo que... Esa serie ha sido muy aclamada, ¿no? Tiene mucho... Pero a mí no me llama la atención, porque... Yo no la he visto, la neta, yo no la he visto, pero sí he escuchado muchas críticas buenas ante esa serie de Stranger Things. ¿Cómo se llama? Stranger Things. Ajá, está madre. Pero es, no sé. ¿Para qué verdad? ¿Tú ya la viste? No, no. La iba a empezar a ver, pero... Se me hizo medio... Se me hizo como que muy similar a... A la película... Eso. Y como que no... No me llamó la atención. Bueno, el chiste es de que este actor que se llama Finn Wolf... Wolf... Har, algo así. Wolf Har. Es el protagonista. Algo así. Es el protagonista de esta nueva serie de... Bueno, estas películas... ¿Por qué digo películas? Porque acabo de ver el trailer de la segunda. La primera que salió fue en el 2021. Que fue Ghostbusters o los cazafantasmas, el legado. Y esta segunda parte que es cazafantasmas, apocalipsis... Ay... Del frío, apocalipsis... O el frío de la que apocalipsis... Apocalipsis... Perdón, apocalipsis y fantasma. De hecho ya están los trailers, se acaban de estrenar ayer. Hace siete horas. O hoy, mejor dicho. Y... Son otros... Son nuevos personajes, ¿no? Entre ellos este morrito que te digo, que es como que el... El... Digamos que está respaldado por el espíritu de este... De Egon. Pero bueno... Ah, pero dices que es como... Sale como un ente así... Porque ya está muerto, ¿no? Ajá. Sale fantasma. ¿Sale como pegajoso? No, no, no. Es un fantasma. O sea, haz de cuenta... Un fantasma, un fantasma... ¿Cómo se dice? Pegajoso era un fantasma, ¿no? Sí, también. Pero Egon... Por eso sale como él. Egon... De esos fantasmas que dicen que son traslúcidos. No sé si me explico. Ajá, sí. Como los que salen en las películas anteriores. Ah, sí. Bueno, las primeras, ¿no? Así sale Egon. Porque también en principio se supone que... Este... Pegajoso es un fantasma. Tengo entendido, pero... Sí, pero... No sé, pero también como que tenía ahí algo que... Que te impregnaba de pegajoso, ¿no? Esa madre... Andas, pero no, no, no. Aquí... Como que un fantasma, pero como que no. Ajá. Saludos. Y dice... Este... ¡Ay! La alemancita. Sí, sí, sí. Ya la escuché. Yo también. Ya, ya, ya se quiere incursionar en el... Sí, ya la estoy entrenando. Porque ya, ya... Nada más que se le suelte la lengua, va a estar acá también. Ya, ya la lleva de gane. Ya, ya se empieza a hablar y todo. Ya está legando. Pero está bien. Sí, ya dice pendejo y todo eso. Pero bueno, ahí vamos. Poco a poco, poco a poco. Nada más a quien debe, ¿no? Exactamente, obviamente. Este... Pero bueno, entonces sale como los fantasmas que capturaban, pues, para acabar pronto. Ajá. Ah, bueno. Así es. Entonces, eh... Pues está... Está interesante verlas. Porque ver esta... Vaya, esta... No sé si vaya a ser una trilogía o nada más... O van a ver hasta dónde llega este nuevo proyecto. Pero, pues, bueno. Para todos aquellos que les gusta la nostalgia y quieren revivir o retomar esas películas de los cazafantasmas. Que a mí me hypeaban. Me gustaron mucho. Nada más fueron dos entregas en aquella época. Ajá. De los ochentas. Pues estaban... A mí se me hacían muy buenas. Más la uno que la dos. Pero bueno. Y ahorita esta de los cazafantasmas, Apocalipsis... ¿Cómo te dije? Es que uno lo llama en el imperio helado. Pero esa es como que la versión española aquí en América Latina se va a llamar Apocalipsis Fantasma. Es que también es ese relajito, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por región? Hay veces que hasta por país cambian el nombre, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Esta es medio rara y por permisos y no sé qué... Ajá, por permisos de cada país el doblaje, ¿no? Ajá. Pero México está como que aliado a América Latina. Los que hacen los doblajes más común en América Latina son México y Chile. Creo que son los que están... El único payaso chileno. Sí, claro. Oye, pero el que se lleva los peores nombres y los peores doblajes es España, ¿verdad? Sí, eso sí. No sé por qué hacen esas pendejadas. No sé si ya son pendejos por naturaleza o así se hacen. Y según ellos... Vamos a ponerle un nombre. Sí, han de ser gallegos los güeyes los que están como productores o... Oye, que se me ha corrido ponerle gilipolleces. No, no, no. Son una jalada. Sí, ya está. Sí, me imagino ahí. Es que no recuerdo si fue alguna de Dragon Ball o no recuerdo qué chingar. Que cambiaron el nombre así viendo JT y por eso me quedo así como que te imaginas ahí. Oye, no, 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 vamos a ponerle el nombre a eso. No podemos permitir que se llame Esferas del Dragón. O sea, oye, coño, que me cago en la puta hostia. Vamos a ponerle los cojones de lagarto. Y entonces es que no mames qué pedo con tu vida. Es una reverenda azul y anunicación. Por ejemplo, Rápidos y Enfuriosos, que aquí se llama igual la traducción, igual que en Estados Unidos, ¿no? Fast and Furious. En España le ya pusieron a todo gas. Al pásimo. Entonces, no, no, no. O sea, sí se la maman con sus... Hay otras tantas. Pero bueno, los españoles hacen cada marihuanada que... Sin duda. Oye, retomando lo de los cazafantasmas. Tú que ya la viste, el final sí dio como que pauta a una segunda entrega o... O ya ves como que ya también pudo haber sido... No, 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 no. No las he visto. Es que no me llamaron la atención. Mira, no me llamaron la atención porque, como ya vimos, como dices tú, yo vi la de las cazafantasmas de las viejas. Ajá. Y sale el actor de Thor, ¿cómo se llama? ¿El de Thor? ¿Cómo se llama el de Thor? Ajá. Pues Thor, ¿no? Ah, el actor. Ah, no, va a ser Steve. Ah, no, es Steve. Ah, no, es Steve. Hemsworth. Chris Hemsworth. Este güey, este... Salió, sí, que es Hemsworth. Salió en la de cazafantasmas. Y él era... ¿Te acuerdas de Janine? A ver si... Si le das... Janine, la secretaria, ¿no? La secretaria. En este... Ajá. En este caso, él es Janine. O sea, él es el secretario porque aquí las cazafantasmas son mujeres, ¿no? Ajá, sí, mano. Ah, de esos sí me acuerdo, pues lo he visto en el trailer, sí, ¿cierto? Está muy pendejo porque ahí ven, sexualizan ahora al hombre, ¿no? Él sale... Luego se quita la camisa, viene mamada y las cuatro cazafantasmas le están tirando a los perros, ¿no? Y al igual que la Janine... ¿No te acuerdas que no era la Janine? Era su güey que también se viste de cazafantasmas en una de las películas del... Ah, en la segunda. Ajá. Aquí supuestamente este güey hace lo mismo, ¿no? Se viste de cazafantasmas y las ayuda a ella y la chingada, ¿no? Pero se vuelve haciendo pura pena, la hace de manera cómica aquí este actor. Que a mí no me latió. A mí en lo particular. Entonces, como... Ajá, pues es que como que quisieron no quitar el protagonismo a las chavas, ¿no? A las mujeres, sí. O sea, está bien, pero yo creo que hubiera habido... Digo, yo no la vi completa sin un fragmento, honestamente, pero sí como que me aburrió. Y dije, luego le dedico el tiempo. Y no, ya no. Ya no pude, la neta, pero yo siento que sí se enfocaron muy, muy, muy en decirles que las viejas son las que aquí revientan. O sea, está chido, pero tampoco hagas menos el trabajo de este güey. Que como a lo mejor se ve muy sexista ahora a la inversa, pues sí, también si lo vemos... Vaya, o sea, si nos vemos, si lo vemos en nuestra postura como hombre, pues sí, ¿no? O sea, el hombre es el que hace y deshace y la chingada y la vieja es la que no. Por ejemplo, dato curioso que yo no sabía. Nosotros sabemos perfectamente que hay un dicho que dice que mujer al volante, peligro constante. Así es. Y nos consta que las mujeres también cabrón es para manejar, o sea, no son muy hábiles, ¿no? Por no decir otra palabra. Este, entonces... Estás bien, pendejo. Exactamente. Bien, pendejo. Eso era lo que usted estaba buscando. Pero no lo voy a decir, ¿no? Tú lo dijiste. Entonces resulta que estadísticamente, por ahí leí un dato hace un par de semanas precisamente, y también me recordó, que estadísticamente los que tienen mejores o las que tienen mejor habilidad de manejar son las mujeres. Entonces ahí fue cuando me dijeron, no mames, bajo, que se están rigiendo, o sea, no entiendo, ¿no? Pero bueno, asumiendo que esa estadística sea real, no sé también de qué país lo sacaron, cabe mencionar. También influye eso bastante, o de qué zona o de qué lugar, no sé. Pues bueno, o sea, la neta es de que yo siempre he dicho que las mujeres son muy buenas haciendo cosas que los hombres no. Y a la inversa también, pero también le doy más puntos a las mujeres porque en principio son más inteligentes. Siempre lo he dicho, siempre las he aplaudido. No en todos los casos hay mil y una excepciones, claro está. Pero bueno, aquí el punto es de que lo vemos en nuestra óptica como hombres y no, no, pues sí, es que como hombres somos chingones. Cuando lo ves de la óptica de que la chingona es una mujer así como que, ay, no, 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 chingas. O sea, nuestra postura ya como que de macho alfa nos hace como que hacerlas un poquito menos. En este caso a lo mejor, pues del lado de la mujer dice, no, sí, a huevo, ¿no? La mujer es chingona y este hueso es pendejo y a lo mejor también habría que ver, ¿no? O sea, a eso me refiero con nuestro, nuestra posición, ¿no? De que lo vemos. No, no creo. Yo siento que a lo mejor, yo no sé, no sé, pero a lo mejor siento que le exageraron un poquitín, ¿no? Mira, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista y desde mi experiencia, eso sí va 100% en mi experiencia. Y mira que llevo a mi mujer al lado, inclusive a mi mamá al lado cuando voy manejando. Y siempre cuando vemos alguna situación de que un accidente, de que alguien se mete, de que alguien no respete. Exactamente, siempre le digo, mira a ese pendejo. Y fíjate, solitas ellas, no yo, ellas me dicen, es que es una mujer, o me dicen, es una mujer. Y yo así de, ah, entonces, entonces, este, lo que dices tú, se nos viene abajo, ¿no? O sea, dices. No, pero te digo, o sea, falta ver de dónde fue realizado el estudio. Porque sí, también me ha tocado escuchar a mi mamá que dice, este, que yo voy a decir, oye, yo creo que también a ti te lo por viajando. Que se monta, tiene que ser vieja, si no sabes manejar, ¿para qué te subes? O sea, esa frase me le ha tocado escuchar la de ella misma, ¿no? Así es, así es. Pero, pero bueno. Sí, no, o sea, yo no, no dudo, por ejemplo, otro de las, de los porcentajes que yo he visto así, que son bien pendejos, pero bien pendejos para manejar los taxistas, güey. O sea, se sienten ya dueños de la calle, güey, se meten, no voltean, se avientan cuando, a la hora que se les pega su rechingada gana, no espejean. Son una bola de mierdas, güey. Y, uy, pero no lo haces tú, güey. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que luego me tengo que parar en doble fila. Por, no sé, dejar a alguien o subir a alguien. Y me la empiezan a lamentar, güey. Y yo cuando me quedo, ay, hijo de tu pinche madre, tú lo haces más seguido que yo y a toda puta hora. Y ahora te resulta que por una sola vez que lo hago ya te pones pendejos. O sea, eres un idiota, ¿o qué? O sea, son, son re pendejos. Pero en serio, bien pendejos. Yo siento, digo, no es que los defienda, pero siento que es exceso de confianza, ¿no? Cuando llegas al punto de que te excedes en la confianza por tanto, o sea, lo haces a diario. O sea, cuando empiezas algo del diario te confías. La neta, o sea, eso va en todas las actividades que tú puedas realizar. Por muy complicada que sea y que tú ya la hagas diario, ya no voy a decir que la domines, pero ya tengas esa habilidad. Cotidianidad o costumbre. Costumbre. Ah, sí, exactamente. Ya, 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 ya estás acostumbrado como que le pierdes ya. Ah, no sé cómo nombrar. Sentido. El miedo, el respeto, el, no sé, ¿no? Sí, hay una frase ahí también, también me sonó, ¿no? Que yo llegué a comentar en algún momento. A las motos hay que quererlas, amarlas, bla, 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 y todo. Pero sobre todo, pero sobre todo y lo más importante es respetarlas. Porque en el momento en el que tú le pierdas el respeto a una moto, va a pasar lo que era, ¿no? Que el güey le perdió el respeto. Se daba en la madre. Y se partió su madre. Exactamente. Tenía una 250, no tan pasadorón. De hecho, tenía dos, dos motos de cilindraje 250. Y resulta que se caía, se partió su madre a cada rato. Y el güey ya estaba exigiendo que, no, es que ya me voy a comprar una 600 porque si ya no me das. Güey, te estás partiendo la madre en una 250. Tú solito, güey. O sea, no es para decir, ah, es que cabrón. Este, es que cabrón. O sea, un pinche conductor mal pedo me tiró o pasó a... No, no, no. Ed solito se daba en la madre y ya estaba exigiéndole más cilindraje. O sea, como que, güey, si te compras una de 600 te vas a matar. O sea, ahí sí ya no te vas a caer, güey. Te vas a ir desde un pinche puente y vas a ir volando. Ese es el punto también con los taxistas. O sea, llega el momento en el que te confías tanto que le pierdes el respeto a la manejada, a los demás usuarios. Exactamente. O no sé cómo nombrarlo. Respeto, respeto, bien. Es que también, si te das cuenta, y eso es más notorio, es con los, eh, los microbuceros. También. O sea, ahí sí como te le pones, ¿no? Se te atrece. Ya ves que se empieza a meter, no te queda otro más que frenar. Así tal cual. Porque sabes que son agresivos, igual que los taxistas. Sabes que, este, que siempre van a querer tener la razón. Te van a echar, como dicen por ahí, la lámina y no se van a apiadar. Fíjate que ahorita ya con los seguros, güey, ya la piensan, ¿eh? Yo acá, al menos, veo ese fenómeno en la Ciudad de México. Y yo un poquito más en el Estado de México. Que ya te les avientas, güey. O sea, dices, me la voy a aventar. Y ya se paran, güey. O sea, ya no es como antes de que les vale verga. O sea, yo siento que, no sé si ya por los seguros que les cobran, el deducible, no lo sé, las denuncias. Pero sí, ya no se ponen tan pendejos como antes, ¿eh? Que les valía verga que hasta te mentaban la madre y se atravesaban. No, güey, ahora sí. O sea, no. Es que antes agarrabas un picho de Microbús. Y así estuviera todo verguillado, topoteado, que sin frenos y todo, andaba el desgraciado, ¿no? Y a todo gas, a todo gas, jolines. Entonces empezaron a ver todas estas, no sé cómo nombrar las iniciativas o regulaciones, donde ya las unidades deben tener cierta vida útil, ¿no? O sea, sabes que ya cuando pasa desde cierto tiempo ya tienes que jubilar, no tiene por qué estar circulando. Donde la veas circulando es multa y para el dueño, para el patrón o ya hasta para quienes la estén manejando, ¿no? Y también que jubilen a los choferes, güey. Exacto, puta madre. Ni seguro tienen, o sea, me refiero. No, es que supuestamente son asociaciones, ¿no? No sé si se llamen sindicales, pero cada una pertenece a una asociación. Entonces, por eso pagan entre todos ellos, pagan el seguro. Pero yo me imagino que sí se las han dejado de caer en algún momento por su serie de pendejadas que hacen, ¿no? O sea, lo que iba, con toda esa serie de regulaciones, imagínate, tú si fueras dueño de una, ¿cómo se llama esta madre? De una flotilla de camiones, de peceros, de microbuses. Y tienes que pagar seguros, tienes que pagar esto, el otro y aquello. Y uno de tus pinches conductores se embarra con un particular. ¿Tú, tú como dueño pagarías el deducible? Tengas o no tengas la culpa, ¿pagarías el deducible? Yo creo que hayas en un convenio con los trabajadores, ¿no? O sea, yo, yo siento que sí. No, yo diría, ¿sabes qué, güey? Tú chocaste por pendejo, pues te la pelas, ¿no? Me imagino. Yo no voy a pagar tus pendejadas. Yo lo vería así, honestamente. Por eso te digo, o sea, yo siento que debe haber algún convenio, patrón trabajador, o el que trabaja la unidad, y le ha de decir, pues, a lo mejor, si te chocaron, pues va, no hay bronca. Si el seguro dice que la bronca fue del otro, pues ya te salvaste, ¿no? Del deducible. Pero si tú provocaste el accidente, pues ahora sí te mamachinas y pagas todo completo, ¿no? El 100% de los gastos que hayas provocado. Claro, claro. Ay, sí, o sea, también creo que, bueno, al menos en los taxistas, no son los microbuseros, pero los taxistas creo que a huevo deben de tener seguro de daños a terceros, ¿no? Que eso también está más chido. Y quiero creer que los microbuseros también, pero también yo creo que ahí sí debe de, de ellos ya sale de su bolsa el pagar ciertas cosas. Yo creo que por eso también la piensan. No, no, por eso no se están aventando como antes. Si fuera todo lo contrario, si fuera igual, ellos valen. Pero es donde, quería la pregunta, ¿no? ¿Dónde te sientes más seguro? Yo, por ejemplo, al menos en mi experiencia, ¿dónde me siento más seguro? ¿En un transporte de plataforma o en un taxi público? Yo, al menos yo, en plataforma. Plataforma o un taxi, no, plataforma, sí. Y entonces igual en micro, ¿no? Yo creo que es un tema psicológico. ¿Quieres verlo así? O sea, siendo francos. De hecho, ya nos desviamos completamente del tema inicial. No. Como siempre, ¿no? Lo iba a retomar, pero bueno. Lo iba a bajar así en el aire bien sabroso. Pero entonces te digo dónde, en qué momento. Ok, perfecto. Yo creo que es un tema más psicológico propiamente de nosotros. Porque cuántos casos no ha habido, lamentablemente. O sea, no me gustaría tocar el tema, pero lo debo de. ¿Cuántas cosas feas no han pasado con esos cabrones? Bastantes, sí. Muchas. O sea, feas, feas. Ya ustedes sabrán cuáles feas, ¿no? Que nos han tacado a mujeres, hombres, de todo. Ha habido casos feos. Así lo dejamos. Hasta ellos mismos han sufrido robos. Han sido víctimas de la delincuencia. Entonces, el hecho de que tú tomes un vehículo, un taxi, un plataformas. Te hace sentir seguro el hecho de que antes de que llegue ya tiene su nombre. Tiene su modelo de carro. Tiene sus placas. Le ves la jeta. Psicológicamente. Ah, pues ya, ¿no? Ya sé quién es y ahí vienes, ¿no? Estás dado de alta y todo. Pero, pues ciertamente eso no te garantiza el hecho de que. Que pueda pasar algo. Así es. O sea, es una realidad. Si te metes a un taxi. Pero le haces la parada. Y yo, hey, güey, déjame aquí a. Pues no sabes. Hay unos que se supone. Antes tenían la obligación de tener su foto y sus datos en el espejo, ¿no? Su tarjetón, ¿no? Y ahora ni. Pero oye. Perdón. Perdón. Pero tú te subías. Y no habías ni madres, güey. O sea, luego el güey que estaba manejando no se parecía ni madres al güey de la foto. O sea, es que pedo. Te voy a decir, yo sí luego los tomaba. Después de que me pasó una serie de atracos allá. Que precisamente creo que ya lo comentamos, ¿verdad? Aquí en el podcast. Creo que sí. Empecé a utilizar ya más los taxis. No es que sea rico, pero lo que era rico. No. Pero, pues era la manera más segura de viajar, ¿no? O sea, tenía que ahora sí que. Como tú te sentías más cómodo y más seguro. Vamos a dejarlo. Me sentía más seguro. Exactamente. Entonces, pues yo tenía que buscar la manera para apagar el taxi, ¿no? Pero sí me llegué a dar cuenta de eso. De que no mames. Es que este güey de la foto no se parece a este pendejo, ¿no? Y luego me quedaba así como que. Ah, no mames. Pero bueno, uno también ya se ha traumado. Y aquí cabe un dato adicional. No sé si había en la actualidad. Obviamente ya no vivo. Ya nací en la gran megalópolis. Pero en ese tiempo a mí me pasaron el dato. Ajá. Tú te vas a dar cuenta si un taxista es pirata o no por sus placas. Todos los taxistas empiezan con la letra A o empiezan con la letra B. A guión, B guión y listo, ¿no? Ahí te das cuenta. Y sí me delinea que uno que otro taxista no empezaba con A ni con B. Eran placas normales como de carro. Que no mames. Este güey no está dado de alta, ¿no? Pero bueno. No sé si a la fecha siga existiendo la misma temática. Si sí, ya les pasa el tip. Si no, pues busquen como chingados ahora saber si son buenos o no. Pero bueno. Este, hasta aquí mi reporte con el tema de los taxistas. Que pues, ahora sí que tanto. Sea taxista, sea de plataforma. Cuando te va a cargar la chingada. O sea, si no, si no, si no, si no, si no, te carga. Sí, sí, sí. Cuando no, pues no. Como diría la jefita, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Y cuando no te toca, aunque te pongas. Se monda, se monda. Así pasa. ¿Y por qué decíamos esto de los cafres? Pues porque como en los cazafantasmas manejan el carro famosísimo. Que es el Ecto 1. Ecto 1, que de hecho yo lo tengo de colección Ecto 1. No lo has llegado a ver, ¿verdad? Creo que no. ¿O llegaste a ver en foto? El carro de cazafantasmas. De los cazafantasmas Ecto 1, sí. Yo no, yo vi uno acá, en una tienda departamental, de Volver al Futuro, y el de los cazafantasmas, poca madre. Pero creo que el de Volver al Futuro, se le perdió el encuentro cuando le vi el precio, que era que valía como 40 baros. La chingada son nada. ¿40 baros? 40 mil pesos. Ah, no. Yo tengo el Ecto 1, que ya quiero, quiero, tengo planeado. Empecé con el Ecto 1, pensé que en un año los iba a hacer, pero se me atravesaron muchas cosas. Esperemos que en el próximo año pueda hacer mi colección. Quiero, no quiero más de cinco carros. Quiero el Ecto 1, que ya lo tengo. Sí, sí, sí. No, es que quiero una colección cortita tampoco. Porque de carros a ver carros hay un chingo, ¿no? Pero yo quiero ese. Quiero el de Batman, el clásico, el de la serie, ¿te acuerdas? De los 70s. Ajá, sí, sí, sí. Ese siempre ha sido mi sueño, tener ese carrito. De hecho, tuvimos, o no sé quién, teníamos un Hot Wheels de ese carro clásico. Andas, andas. Quiero el Batman, el carro de Batman de Arkham, de... ¿Cómo se llama? Arkham Knight. No, el Caballero de la Noche. Ah, ajá. El de la película, el de la película. Quiero el de los Duques de Hazards, el General Lee. Y por último, quiero el Kit, el del Auto Increíble. Nada más, con esos, con esos me doy. Porque mi mujer sí me decía, ah, yo te regalo. Porque ella le encanta Volver al Futuro. Y dice, no, pues el de Volver al Futuro, el de Lorian. Le digo, sí, pero pues a ti te gusta a mí, ¿no? No, o sea, está chido el caro, pero... Vamos a hacerlo, pero a ti es tú. Tú regálamelo, pero te lo quedas tú y tú lo cuidas, ¿no? Y no quieres también el Baticuda. ¿El Baticuda? ¿Cuál es ese? El de Barman y Droguín. Ah, era el Baticura, ¿no? Baticura, algo así. Baticura. No, pues si estuviera estaría chingo, pero pues no, no. Estaban muy buenos. Ay, sí, me cae que si estuvieran hasta los Herman Salmada. ¿Cómo se llaman los pinches Nortelitos? Sí, los Herman Salmada. A la madre, pero bueno. Barman y Droguín, así es. El Barman y Droguín. Excelentísima película. O sea, les recomiendo. Esa película así se llama, Barman y Droguín. Es una película mexicana donde actúa este... Los hermanos Trujillo es Valentín y Víctor Trujillo, ¿no? Pero no son hermanos, creo. No, son hermanos, que yo sepa así, güey. Sí. Yo sepa así. Bueno, Valentín Trujillo y Héctor Trujillo, ¿no? No, no es Héctor. ¿No? Es Víctor. Víctor, bueno, güey. No, güey, porque también sale Héctor Trujillo porque es el que... El que la hace del... En la cantina, güey, el que la hace de... Piterijas, Piterijas. ¿Sí te acuerdas? Ese, güey, es Víctor Trujillo, güey. No, güey. No, 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 espérate, espérate. El que la ayudaba... Cuando llega la periodista y le pregunta... ¿Sí, me muero? Ah, sí. Pues aquí, mientras he hecho este... Veándale. Para lo malo que llegaban... Ese, ese sector, este... El Piterijas, el famosísimo Piterijas. El famosísimo Piterijas, exactamente. Sí, sí, sí. Dan los trasérmanos. Pero el otro güey, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? El que le hacía de Margarito en su época. Ausencio Cruz. Ausencio Cruz, un actorazo. Un actorazo. Viejo y acabado. No sé si ya falleció, pero ya, ya estaba, ya estaba viejo en esa película. Déjame checarlo. No tanto, no tanto, pero sí, sí era un actorazo, ¿eh? Yo, la última vez que lo vi actuar, sí, ya se veía súper jodido. No recuerdo dónde fue. Pero sí me quedé, no, ya está hiper jodido. Pero sí era un actorazo, ¿eh? Él tenía mucho futuro. No sé si cayó por él mal los pasos, que a lo mejor por eso ya tronó. O sea, me refiero a su carrera, pero sí era un pinche actorazo. La neta tenía mucho futuro, pero ¿quién sabe qué habrá pasado? Pues tiene ya 68 años, es del 55. 68, ¿no? Ya está con su pensión, ¿no? Ajá, pero no ha fallecido, ¿eh? Pero yo la verdad no tengo datos de él, ¿sí? Como que de repente se desaparece, de repente aparece. No, pues sí, está, está raro. Pero bueno, entonces, este... Esta película se la recomendamos mucho. Bueno, yo se la recomiendo mucho. Batman y Robin, esa película. Con esos tres actores. Pues ahora sí que es Batman y Robin de Chilangolandia, ¿no? Así tal cual. Así es. Lo malo es que es de los 90, para que no se me vayan a emocionar. Lo que yo siento que a lo mejor le haría falta a esta serie, o esta película, sería un remake o una remasterización. Pues obviamente no quedaría por la época. Claro. Pero sí un remake. Un remake, exactamente. Estaría muy bien, ¿eh? ¿Y a quién pondrías de Batman? Es que ya no hay actores como esos. Me cayó, ya me cayó gordo el Víctor Trujillo. Porque se ha puesto muy político, ¿no? Ya se siente que es la... La riata de la política mexicana. Y le tira mucho al... Al actual presidente. Y creo que... Sí, ya se vendió. O sea, parecía que no le llegaban al precio. Y ya, ya le llegaron. Y más cuando se juntó con este pendejo de televisión del... Loret. Ajá. Y para colmo los dos salieron bailando. En ese momento, pues sí, ya le llegaron al precio. Ajá. Pero bueno, le dijeron, ¿sabes qué, güey, a tu edad? Yo no voy a acabar con tu carrera. Güey, te cierro las puertas y pues ojalas algo. O ya, ¿no? Te vas. Pues sí. Creo que por eso güey dijo, no, pues sí, ya mi edad no me busco. Así es. Pero bueno, así sucedió con estos. ¿Y por qué estamos mencionando? ¿Por qué mencionamos? Ah, lo de los carros. Yo te decía que lo del Lecto 1, porque tienen esta película, salen con el Lecto 1 hecho la chingada. Manejando como pinches locos. Y más las viejas de la película. Por eso te decía que... Hablábamos de los cafres, ¿no? Porque aquí también manejan el carro como hechos la chingada, como pinches loquitos. Y vaya que el Lecto 1 sigue siendo el Lecto 1. O sea, al menos el Lecto 1 no hace a este actualizado, güey. Ese sigue siendo el mismo. Pinche carro viejo. El de los... Cazafantasmas. Sí, sigue siendo el mismo carro viejo. ¿Dónde vimos uno que así le apodábamos? Ah, el de Ángel Estrada, ¿no? Este es una camionetita similar. Ok, ya. Creo que sí. Pero ya es un tema local. No, güey, ese güey más bien era la de los... La de Scooby-Doo, ¿no? La de Scooby-Doo. La de Scooby-Doo era la del comando, güey. ¿Y tú cuál dijiste? ¿La de quién? Bueno, la del... La del comando. La del comando. Era el... ¡Ah! Era las tortugas. Sí, es cierto. Ya no me acordaba del Ángel Estrada. Tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Lo confundí, perdón. Es que pensé que cuando dijiste Ángel Estrada se me patinó el cañón, el... 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 Paga la redundancia, el patín. Con el Flores. Con el Juan Flores, sí, así es. No, no, no. Juan Camanei. Dos personas completamente diferentes. Sí, 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 sí. Bueno, sí tenía cabello, cabanelito. Pero estaban... Pero estaban igual de gordos. Hablaban igual pendejadas. Ah, sí, eso sí. Eso sí, no se les despedida. Pero este... Pero sí, el Ángel Estrada tenía una camioneta igualita. La de los super... Super super... Este pendejo. El LK1, ¿no? Ecto. Ecto, perdón. Este... Y... El Juan Flores, con el comando, tenía... O una de dos. O si era de Scooby-Doo, o era de los... De los... De las tortugas niñas. Una de dos. De Scooby-Doo, ¿no? Como que las tortugas niñas. Sí, más de Scooby-Doo. Es que... Es que inició con una y terminó con otra. No sé si llegaste a ver las dos. Pues ahí si no... No, ya nomás la que ubico es la de Scooby-Doo. Acabar pronto, güey. ¿Te acuerdas la que tenía Marcos? Ajá. Así era. Cuando el suepa que jugaba con nosotros. ¿Descooby-Doo? Ajá. El comando empezó con esa. Bueno, yo los conocí con esa. Y terminó con el formato similar, pero más alargado. Es que... La de las tortugas ninja era más como una tipo combi, güey. Le pegaba más a una combi. Ah, sí, es cierto. Sí, ya recorté bien. Sí, sí, sí. Tiene razón. Es que yo... Era como una combi, pero más ancha. O en otra caricatura. No sé. No. Sí, yo recuerdo haber visto una... No, ya no era combi. Era una camioneta más grande. Pero no recuerdo. Creo que ya sé cuál en la que hicieron... ¿La nueva? No sé qué. Ajá, la de las nuevas. Ahora, déjame googlearlo. Creo, creo. No estoy seguro. Pero sí, ya no era combi. Ya era una camioneta más tosca. Las nuevas las vi, güey. Pero... No. Pero no era su camioneta. Porque la nueva película no manejaba en esos güeyes. O sí, no recuerdo. No, la manejaba esta abril. Abril. Ah, esa sí, más o menos. La que la hacía... Era... ¿Cómo es esta actriz? Megan Fox, ¿no? Exactamente. Nomás por eso la vi, güey. De ahí en fuera, valió madre la película. Sí, la neta sí hay que reconocer que no estuvo tan chida. Para nada chida. Igual lo de Transformers, como que sí se enfumaron mucho. Pero bueno, ya eso... Como que de las Transformers, unas pegaban, otras no. Unas pegaban, otras no. O sea, como que ya este... Perdí la cuenta y perdí la... ¿Cómo se llama? La secuencia histórica. Porque hubo unas que sí me gustaron. Dos que tres sí me gustaron. Para empezar, la primera, ¿no? La primera sí me gustó. Pero ya hubo otras que... Que este... Transformers, no sé qué mamadas. Y dije, no, esto ya. El lado oscuro de la luna y mamadas así. Dices, no, ya, güey. No mames. Párale de... Los Transformers, ¿no? Ajá, de las Transformers. Este... Pero, no sé. Yo no tengo muy, muy... Es que yo cuando vi la caricatura era sumamente niño. Tengo muy vagos recuerdos. Y cuando eres... Bueno, yo en lo personal, cuando era niño y veía caricaturas, No, 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 no. Este... No más por ver caricaturas, ¿no? La verdad. Y como que no le encontré una... Cierta lógica que de por sí, pues en principio no la tiene, ¿no? Las de los pips carros que ya hablan y la mamada, pero bueno. Pero, o sea, lo que voy es de que, teniendo la historia inicial de la caricatura, que creo que fue donde salió, no sé si haya otro trasfondo, Transportándola aquí al tema del cine, En esas últimas entregas, como que ya nada que ver. Partiendo también de cómo se transformaban los pinches vehículos, ¿no? Que ya parecía así como si fuera un pinche líquido magnético. No sé si lo has visto o si la gente que lo escucha lo ha visto. El... Ajá, el... Ajá. El que supuestamente igual que era un cubo que tenía poder, ¿no? Que era el que los hacía, este... Ajá. Transformarse. Que si le cayó... El polo que no me latió. Sí, tampoco, no, no, no. Porque se supone que ellos eran extraterrestres y eran en las caricaturas o en el... Sí, en las caricaturas o en las historietas. Se supone que ellos venían de otro planeta. Era una... ¿Cómo se llama? Una... ¡Ay! No me fue. Una inteligencia extraterrestre. Que vaya, o sea... O sea, terrestres. O sea, para acabar pronto. Y aquí como que le quisieron cambiar a algo así medio pendejo de un líquido especial y que si tocaba algún electrónico, el Energon, ya me acuerdo cómo se llama, el Energon, que para ellos era como su fuente de vida, su fuente de poder. Pero en las películas era como que no solamente la fuente de poder, sino la fuente de convertir todo lo electrónico en Transformer, ¿no? En vida, vaya. Ajá. Eso sí no me la dio. Se fueron muy hasta el chacarado. Ay, ya me acordé. Es que tenían su planeta. No me acuerdo cómo se llama su planeta en las caricaturas. Ya medio me acuerdo. No, no se me llama Bellito. No era Bellito. Era un planeta igual, como redondo, pero todo robótico, plateado. Más o menos como el de Crank. El Tecnódromo, más o menos parecido al Tecnódromo. Y había una pelea. Ajá. El Tecnódromo, que era la base de Crank, era redondo. Debajo de la Tierra. Pero, bueno. Regresando a la película de los Transformers, porque si no nos vamos a decir bien, cabrón. El... Ya se me fue el nombre del líquido este que te dije. No. Energón. El Vergón, ¿no? El Vergón. Era para darle sustentabilidad a su planeta. Pero, como había... Pero, como había... Se revelaron los... Los... Los aviones que se me fue el nombre. Ja. Eh... El F-5. No. Es que eran las dos flancos, ¿no? Los Autobots, que eran los buenos. Y Megatron y los... Ay. Eh... Se me fue, se me fue. Eh... Bueno. No. Eh... El quince es de que los malos querían robarse el Energon para hacer ellos ahora ser los que dominaran aquel planeta. Entonces, como Superman, aventaron el único Energon que quedaba, lo mandaron al espacio y vino a caer a la Tierra. Entonces, eh... Por eso se hizo la... La guerra aquí en la Tierra. Que también los Transformers, como Timos Pines, salieron así como que vámonos, es porque ya, este... Nuestro planeta estaba valiendo madre. Y... No necesitamos otro lugar para vivir, ¿no? Eh... Bueno. Es más o menos así a grandes rasgos la historia de este... De este... De esta caricatura. Y bueno, aquí en las películas. Pues sí, ya sabes que sí, más o menos respetan la historia, pero la aumentan, ¿no? Y como te decía de las películas, pues estaba la de los Transformers. No sé si quieran que les diga la... Esta Transformers que salió en el 2017, luego La Venganza de los Caídos, luego El Lado Oscuro de la Luna, La Era de la Extinción, El Último Caballero, que ese ya como que me aburrió. Chuega, sale Batman, ¿no? Bumblebee, que se me hace muy pendeja. Y para finalizar, eh... El Despertar de las Bestias, que es la más nueva, ¿no? La de este año. No sabes, no sabía que había tantas. Sí. ¿Cuántas son? Como 6? ¿5? 7. Ah, la verdad es... 7, 7. Sí, pero te decía que había una que salía buena, una no. Una sí y una no. Entonces sí fue mucha... Como que... Bueno, está bien por algún lado, pero está bien porque están explotando la franquicia, ¿no? Sí. El punto es cuando ya la chotean tanto que ya no... Y se acaban la historia por quererle hacerle tanta la mamada y ya no se ven qué sacar. Ok. Oye, tengo una duda. Ajá. El tema, no me acorde de... ¿Qué tiene más entregas? ¿Rápidos y Furiosos o La Risa en Vacaciones? La risa, güey. La risa. ¿Cuántas películas sacó La Risa en Vacaciones, güey? Yo hasta donde me quedé creo que eran 11 o 12. Ay, no mames. Porque rápidos y Furiosos también ya como que estaban muy... Ya como que ya se veían muy... Ya muy, muy, muy este... Pero como que ya muy a huevo, ¿no? Ya muy Goner, ya se ve. Sí, ya se veían muy... De rápidos y Furiosos, ¿cuántas van? A 10, ¿no? La última fue la X por el 10. ¿La 10? Tengo entendido yo, ¿no? Por eso te pregunto. A ver, vamos a... A pregúntale a... A San Google. No, yo le iba a preguntar a ChatGPT. ¡Qué cabrón! ¿A poco sí la tiene? Pero me acuerdo que no tengo, entonces por eso. Ah, entonces por eso vas a... Pregúntale a Sara, ¿cómo se llama la de Google? ¿Alexia? Siri, a la de Google. ¿La de Google? Google, sí. La de Google... No sé cómo se llama la de Google. Está la de Alexa. Está Siri. Está Cortana. No sé de dónde sean. Cortana es de... Pero bueno, ¿de qué hablamos? Pero ya me hice bolas. Pues es que tú me... Yo te dije que de las películas de los... La de Risa de Vacaciones son 12, ya. ¿Cuántas? 12. 12 de Risa de Vacaciones. Las 7. 12 de Rápidos y Furiosos. De Rápidos y Furiosos. Tú dijiste que eran... Pues eso te lo ibas a investigar tú, güey. Y fue cuando me dijiste... Me dijiste que le ibas a preguntar a San... A Chapití, pero que no lo tienes. Es que estoy apenas creando mi cuenta, güey. Espérame. ¿Cómo se les llama? ¿Asistentes? ¿Cómo se les llama? ¡Ay, qué va, qué va! Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Rápidos y Furiosos. Asistentes virtuales. Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos. Alexa de Amazon. Ahí está. Siri de Apple. Alexa de Amazon. Apple, el asistente de Google. Así se llama Google asistente de Google. Y Bixi de Samsung. Bixi. ¿Tú me habías mencionado otra? A ver, es de los asistentes de voces Google. Ajá. Alexa de Amazon. ¿Tiene nombre de Google o dijiste? No, no. Ok. Asistente de Google. Ajá. Alexa de Amazon. Siri de Apple. Cortana, creo que es de Windows, ¿no? Ah, cierto. Cortana es de Windows. Y Bixi de Samsung. Para los que tengan Samsung. Porque si no... Ah, ok. Ya me vinieron a rebeñar porque estoy diciendo... Alexa. Ah, exacto. Está activando. Ok, ok, ok. Entonces ya queda prohibido decir Alexa. Bueno, ya vamos a cambiar el tema porque estamos hablando de las películas. Pero ya dijimos, ¿no? 10 entregas, 10 entregas. Rápido, si un Furiosos, 10 entregas. Ok. Oye, si de este lado se está activando la gente que nos tiene escuchando por ahí con su... Al estar castrada, ¿no? Ah, ya. Igual, ¿no? Igual también, eh. Así de, ya cállense chingada, madre, no mames. Que por cierto, otra película muy buena que no hemos mencionado. Y si estaría bueno a lo mejor, a lo mejor, hablar de ella en otro podcast. Más adelante sería la de Hancock. También que era una buena película, eh. Hancock, sí, una, una... ¿Cuántas películas? Nada más fue una, ¿no? Nada más fue una, sí. ¿O dos? Se rumoreaba que iban a sacar la segunda parte, pero ya pasaron tantos años que ya no sabemos si va a funcionar. Y luego que ya metieron a Will Smith, pues menos, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. La verdad es que la perdición de un hombre lo aprendí desde muy joven. Yo lo aprendí desde adolescente. ¿Por Hancock? Sí, no directamente, no directamente lo aprendí, indirectamente, que fue lo importante. Muchos de mis aprendizajes de vida han sido indirectos. Ahorita vamos a entrar a la... Esa es la parte filosófica del podcast. Ok. Así que pónganse serios. Ah, bueno. Resulta que... Sí, sí, quiero... Perdón por el paréntesis, pero... Perdón. ¿En qué estábamos? Que te ibas a... Que todas, muchas de las experiencias de la vida las habías hecho de manera indirecta. Pero no sé qué tiene... En la parte filosófica del podcast, perdón. Estábamos hablando de Hancock, güey, y tú no te fuiste. ¿Quién sabe por dónde diablos? Que ya supe qué pedo. Es que es algo que dijiste que Will Smith ya fue vetado. Así es. Lo que iba a la parte filosófica del podcast es que... Desde muy joven yo aprendí indirectamente. No porque me pasara, sino porque me contaron. Y porque me lo comprobaron. De que la perdición de un hombre... Es una mujer. Exactamente. Entonces, así como hay hombres exitosos, que detrás de ellos está una mujer. También hay hombres fracasados. Que fue provocado por una mujer. Tenemos al caso de un amigo que iba para las grandes ligas en el tema del fútbol. No me hables, no me hables. El tema de las mujeres. No me, no me quemes, por favor. No, no, no. Ah, perdón. Ni para el fútbol ni vas, culero. Ok. Este. Pero, fue su perdición, ¿no? Que por eso va a haber sido madres y lo votaron él. ¿Y dónde, 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 hasta dónde llegó Fuerzas Básicas? ¿La tercera división? Eso es, más arriba o más abajo de Fuerzas Básicas. No, más arriba. Ah, cabrón. Yo me quedé que... Ya de ahí. No, es que ya de tercera división te lanzas a la primera A. Y de la primera, ya son la primera A, ya son como de... De... De la primera división. Ya no hay segunda. En México no existe la segunda división. Donde existe la primera A. Entonces, de ahí de la primera A es donde sacan todos sus... Grandes elementos, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Sus refuerzos, vaya. Sus jugadores de cantera, vaya. Ok. Porque yo escuché... Bueno. Y para entrar a esa... Y para entrar a esa... Eso me lo comentó L. Y para entrar a la primera A, tienes que estar a fuerzas en un turno de tercera división. Ah, ok. Es que él me llegó a contar por ahí algunas historias sobre... Eh... El fútbol. Sobre el soccer. Pero eran fuerzas básicas. Por eso yo me quedé con esa idea que sean fuerzas básicas. Es que fuerzas básicas es como ritos, güey. Ah, ya. No, de hecho se salió en los periódicos, ¿no? A él, sí, él salía en... Pero sí, te dijo que era campeón cuando a los 15 años, cuando a los 17 años, güey. Bueno, ahorita también, ahí también le tocó ese tema. Pero bueno, el punto es ese de que... La perdición de todo hombre va a ser una mujer, ¿no? ¿Qué enterró? No sé. Hasta que... No sé si haya sido cierto. No sé si haya sido falso. Haya sido actuado. Haya sido natural. No sé. Ha habido mucha especulación sobre el tema. Con eso de Gulles y lo que pasó en los Óscares. Pero, ¿qué fue lo que lo provocó? Una mujer, ¿no? No sé si lo que hizo Will Smith merecía por lo que le había hecho también su mujer. Ya ves lo que le hizo, ¿no? Lo engañó y pues ya se entra en chismes y directo. En chismes y... Chismes de vecindad que no vale la pena. Pero bueno, eso es nada más lo que quería yo aportar. La perdición de un hombre es una mujer. Pero también puede ser el éxito de un hombre. Ahí sí definitivamente tienes que buscar una, pero una muy buena mujer. Porque tienen el poder. Hacer y deshacer. Regresamos al punto de inicio cuando hablábamos sobre las mujeres, ¿no? No todas. Pero sí tienen el poder de hacer girar el mundo a su alrededor si así lo quieren. O sea, tienen el poder de hacer y deshacer, ¿no? Sí, mon. De crear o destruir. Sí, la verdad es que sí. Aunque nos cueste aceptarlo y muchos hombres no lo quieren aceptar. Pero sí, es un factor muy importante en los logros o en los fracasos de un hombre, ¿no? Sí, es más, hasta una película por ahí salió sobre algo similar, ¿no? Por muy macho que tú seas, nos vámonos ahí a remontar a las películas de Pedro Infante que eran épocas del machismo, estaba en todo su esplendor. ¿Te acuerdas del papá de la oveja negra? Ajá, Cruz Treviño de la Garza. Cruz, ese cabrón, también su perdición, ¿qué fue? ¿A qué hubo de cabrón? Exactamente, entonces por muy pinche machito que te sientas, te empiezas a la echar el olabi, pero bueno. Espera, así pasa. No, pero yo creo que... Te iba a comentar otra cosa, pero bueno, prosiga. Es que se me fue el patín de lo que te iba a comentar ahorita, es que nos desviamos. A mí me importa si te iba a comentar otra cosa, pero prosigo, porque yo no me acuerdo. Es que estábamos hablando de la película que te estaba mencionando de que le habláramos de Hancock y tú te me fuiste por lado de Will Smith y el pedo con su vieja Jane. Sí, 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 pero es que así siempre nos vamos, cara. Sí, pero... Pues bueno, no sé, me gustaría hablar, porque... Deberíamos de meter un puto guión en el podcast, porque... Pues es que aunque te lo debo y vas a valer madre ahí. Más bien, ya cuando te vayas, ya sabes. Porque la cagas. Este, ¿qué te parece que habláramos, yo te decía eso, de habláramos de que sacar otra... Hablar de la película, hablar de la película, y qué tan interesante estaría sacar una secuela de esta... De esta película de Hancock. Porque muchos no la vieron, o muchos no saben de qué estamos hablando, pero era un superhéroe. No, no vamos a hablar ahorita a profundizar nada más, ¿sí? Pero... ¿Sería antihéroe? El héroe. Pues empezó siendo como antihéroe, ¿no? Ya después se volvió superhéroe. Y... Pero la parte importante es la historia, güey. Porque al final de cuentas... Vemos la película, nos gustó el despapay y todo. Todo lo que hay. Pero ya cuando la empiezas a razonar de manera global... Dices, güey. Todo lo que vi para esta mamada, como que hubo mucho desmadre para tampoco. No sé si me explico. O sea, ya cuando empiezas a razonar el guión... O sea... Toda la historia que se envolvió... Y que no llegó a nada... Es lo que dices, güey. Esto como que no... O sea, no hay... No hay un enemigo como tal, güey. O sea, están los malos. Que son los malos de siempre. Pero hay un enemigo o un contraenemigo. No lo hay. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, es que no hay un enemigo... Porque según el güey más cabrón para Hancock... Es el güey que pierde la mano, ¿no? No sé si te acuerdas de él. Ay, güey, no me acuerdo. Que al final pierde la otra mano. Ah, cabrón. Ok. La verdad es spoiler. Es el güey que lo balacea, güey. Que lo manda al hospital. No. En el hospital lo va a matar. Lo quiere ir a rematar a Hancock. El malo que quiere ir a rematar a Hancock en el hospital. Pero... ¿Por qué ya había perdido sus poderes por el pedo aquel? Ajá, por el otro pedo. Eso es lo que no quería decir. Porque estaba en el hospital. Pero ese güey... El que lo va a querer rematar en el hospital... Ese es supuestamente el villano. No, el villano. Pues dices... No mames. No puede ser un villano. Ah, ya. Pendejo. No lo desarmó. O sea, él no hizo la gran cosa como para provocar eso. O sea, sí tuvo... No. Sí tuvo... Pero lo hacen ver como el mero villano, güey. O sea... No, no. Sí, sí, sí. O sea... Y ya cuando lo reflexionas... No vamos a hacer más, ¿no? Como un... Yo creo que fue como un tipo Superman. Que no tiene un enemigo así cabrón más que la Kriptonita, ¿no? Así es. La Kriptonita y valió verga. Así, así este... Yo creo que fue algo similar. Así. Así es. Tiene un villano, por ejemplo, Batman, pues tiene el Guasón. No. O sea, le puedes poner al pingüino, le puedes poner al espantarra, pero el Guasón es el Guasón. O sea, yo creo que de todos los enemigos que tienen más perros, el Guasón. Este... Y así entre muchos otros héroes, ¿no? No antihéroes. Pero en este caso sí. Se me hizo muy bobo esa parte. Tienes razón. Yo ahorita ya que lo recordé así. Pero... Sí estaría bien hablarle sobre esa película. Y este... Lo que te iba a comentar, a lo mejor como que aterrizarlo un poquito más genérico. No sé hablar de esa película, pero no solamente esa, sino de qué otra. Que fue entrega única. O sea, se podría haber merecido una secuela o una segunda parte. O al menos. O sea, sobre la misma línea, ¿no? De héroes o antihéroes. Pues habría que ver, Fiat. Ahorita me dejaste pensando. Porque de héroes... Híjole, no. Es que todos tienen secuelas, nada. No vamos a decir que todos, pero sí la mayoría, ¿no? Es que no sé cómo... Barman y Droggin o poco secuelas. Barman y Droggin podría ser. Yo el Ejecutor tampoco, güey. Yo el Ejecutor... Ándale. Ah, güey, pero... Yo... Y ahorita que... Todo el mundo va a pensar que es la nueva, güey. Porque salió una nueva versión de Yo el Ejecutor. Gabacha. O, bueno, no nueva versión, sino una película que se llama Yo el Ejecutor. Y todos van a pensar que es esa. Y no, no, no. Están perdidos. No sé, güey. Es que... No te puedo... Ahorita no se me viene a la mente otra de superiores que te dijera. Ay, este, un remake de esta, un remake de aquella. Y, por ejemplo, de Razia y Nivel, güey, han sacado varias versiones, güey. Que ninguna está entrelazada entre las otras. Y ya es un desmadre, güey. O sea, ahí sí ya... De Calimán, güey, también, güey. Calimán, no. Ay, que eres mexicana, güey. Así es. Entonces, Barman y Drogging, güey. Fue lo que dije hasta rato, güey. Este... Tú sabes que no se me viene a otro de la mente, güey. Tienes razón, que... Es que sí, la mayoría han salido con secuelas, ¿no? Y es lo que te comentaba. O sea, si el tema va a ser sobre Hanko, que si se merece o no una secuela... O sea, hablar sobre la misma línea, sobre otras. Pero, pues, creo que la mayoría... No voy a decir que todas, obviamente. Pues, si la mayoría tuvo su secuela. La mayor... Pues, sí. Hubo su secuela. Pero es que también dependía mucho del... Del varo. Del varo, sí. También del guión inicial, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, Hanko fue así como que nada más para esta película, la verdad. No creo que... Quizás sí como que se consideró, pero no la aterrizaron, tal vez, ¿no? Es lo que te digo. O sea, porque también no es este... ¿Cómo se puede decir? Como que un superhéroe de historieta, como estamos acostumbrados. O sea, tampoco, ¿no? O sea, es un superhéroe. Ajá. Es que... Es que... Güey, ¿cuántos años tiene Hanko? Como que salió 10 años. Yo nada más te voy a decir al 15 años. Más, sí. Yo creo que... A estas alturas, yo creo que... Bueno, sí, para la Chaviza sí va a ser spoiler. Pero bueno, es... Va a acabar pronto. Es el... Un héroe. Superhéroe. Que su inicio fue de antihéroe. Y en el proceso lo convierte en héroe. O sea, es una gran historia. Ah, por ejemplo... A ese punto es una gran historia. Por ejemplo, la que nos dejó... Nos dejó también... Perdón, perdón. Rápidamente. Otra... A lo mejor en la que sí le faltó, este... Otra trilogía. Otra... O bueno, que fue una trilogía. La de Kick-Ass. No sé si... ¿Cuánto sacó? ¿Tres? ¿Sacó tres? Dos. Dos. Pues digo que le faltó una trilogía. Yo creo que esa sí se me hace un remake. O remasterizado. ¿Cómo se llama? Remaster... O sea, siguiendo la misma, pero actualizarla es remasterizado, ¿no? Híjole, pues es que estaba la Chloe... Este ríjole que sí está sabrosita. Moretz. Chloe Moretz. Pero yo ahorita ya... Ah, güey. En ese entonces estaba muy bien morrita, güey. Era una niña. O sea, por eso. O sea, actualizar... O sea, la misma historia. Que sean... Porque, pues, al final ya se llama Kid Ass. O sea, de borritos, de niños. Actualizarla con nuevos actores, borritos, ¿no? Por ejemplo, otra película que todo el mundo nos quedamos con las ganas. Y Hugh Jackman, de plano, no nos dejó. ¿Pero patra o de porra? Hugh Jackman, la de Wolverine. O sea, ver a Wolverine en su traje de Wolverine. El traje original amarillo con negro. Pues ya va a salir, ¿no? Pero no se llama Wolverine. Se llama... Está con Deadpool. Ah, ya. Esa es ahí. Pues igual, en una de esas sale. ¿Quién sabe? O sea, pero no es película de él. O sea, lo que voy a decir es que queremos una película de... Una dedicada, claro, claro. Exactamente. Que fuera él. Aunque yo siento... Creo que no hay una película de los hombres X con los trajes originales, ¿no? De los cómics. No hay. No hay. ¿Verdad que no? Hay también como que sí hace falta. Ah, otra, por ejemplo. Salió una película de... A lo mejor muchos de ustedes no la conocen y quizás tampoco tu poder. La de Birdman. Había una caricatura hace bastantes años. Era una serie que te despejaba a dudas científicas, güey. Ah, no. No, el Brickman. No, era un superior que se llamaba Birdman, el hombre pájaro. Y siempre cuando se transformaba y volaba, le gritaba así. Birdman. ¿No? Y su poder creo que era el sol. El sol le daba poderes. Entonces, salió una película. Creo que el actor también es este... Samuel L. Jackson. Creo que sí se llama, ¿no? Ah, no, perdón. Me lo estoy confundiendo con el grito. Ay, ¿cómo se llama? El que hizo el primer Batman. Se me fue el nombre. El primer Batman. Ajá. Se me fue su nombre. Clonick. No fue George Clonick. No. No fue uno antes. Uno o dos antes. Ay, no, no, no. Michael Keaton. Michael Keaton. ¿Cómo? Michael Keaton. Ajá. Michael Keaton fue el que hizo la de Birdman. También. Vete que sí me suena ese de Birdman, el hombre pájaro. Pero el hombre me agarras, pero no, no. No sé si todavía está en Netflix, en Prime o en HBO. Por ahí anda. No creo que está en Disney Play. Creo. Creo. Es que ahorita ya con el cagadero que tienen las plataformas. Pero sí, vamos a trabajar ese podcast para hablar de películas así. Parece perfecto. Y para viajaros para terminar con música. Así como estamos. Vamos a empezar hablando de películas y terminamos hablando de cocina, güey. De cocina, de cocina. Que no tiene nada que ver con el tema. De mecánica, güey. Vamos a terminar hablando del overcoque. Del overcoque, güey. No, no mames. Está cabrón. Pero bueno, al menos no estuvo tan mal este podcast porque empezamos hablando de películas y terminamos hablando de películas. Nos decíamos bien cabrón, pero íbamos en el mismo, a la misma dirección, ¿no? Hablando de películas. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y cómo le llamaremos al podcast? Porque hay tantos temas que tocamos. Madre. Ya no sé. Vuelvelo a escuchar, güey. No, no, no. Le vamos a llamar la era de la extinción, güey. La era de la extinción. Este, no, es que sí tocamos un... Pero bueno, el tema principal creo que fue que este... Los Cazafantasm. Pero es que sí fue un cagadero, güey. Sí fue un cagadero, no. O sea, es que tú, güey, te sales fuera de la vacinica, güey. Yo sé que tienes una vacinica de 20 metros. Mande. No, no, ¿sabes qué? Para el otro pinche podcast yo no hablo ni madres ya, la verga, entonces. O sea, es que así como ahorita que estuvimos hablando... Te estaba hablando de... Déjame acuerdo. Te estaba hablando de Hancock y me empezaste a hablar de su vieja y que lo mandó la verga y que si lo puede desmadrar y que yo me quedé así, ok, ya hablaba de la película, pero tú ya hasta hablaste de su vieja y todo, o sea, qué pedo, güey. Pero pues porque tocaste el tema de Will Smith que fue vetado, güey. Ah, nada. Pero para... O sea, fue como referencia para que la chapiza supiera de quién es la película. ¿La chapiza? La chapiza. Ah, ok. Así dice un valedor para que la chapiza... Un putito, ya sabes quién. Y dice, la chapiza, para que sepa la chapiza de quién era el protagonista de esa película de Hancock. Por eso dije Will Smith. Pero también lo mencioné, fíjate, retomando, o sea, aclarando. Retomé, dije, ya no se va a poder hacer una segunda entrega, al menos no con el protagonismo de este güey porque está vetado. Y ahí yo me fui. Y ahí te agarraste y te colgaste y te fuiste como Tarzán, cabrón, entre liana y liana. No, no, no. Prefiero al término, me fui como gordo en tobogán. También, güey. También. Esto, cabrón, el asunto. Ya, ya, mejor vámonos, porque si no ahorita me voy a empezar otra vez a desviar y vamos a terminar hablando de otras pendejadas que... Pues para el próximo podcast vamos a hablar de películas de terror, güey. Y de pendejadas. Se va a llamar películas de terror y pendejada y media. Y la pendejada y media. ¿Pero ya hablamos de películas de terror? Sí, ¿no? Pero de las nuevas, ¿no has visto de las nuevas? Porque yo me fui a ver dos, no sé si ya comenté que fui a ver las dos, la monja dos. Es que ya me comenté en el caso interior, güey, que no me laten las de terror porque no me da miedo, güey. Cierto, cierto, así lo dijiste, ya me acuerdo. Bueno, mejor vamos a trabajar esa de las películas de los héroes, antihéroes y mamadas, así, de qué nos gusta. Más bien, vamos a ver, bueno, vamos a hablar de películas. Vamos a aterrizar en un tema. ¿Qué tema? Puede ser antihéroes, héroes, qué películas nos gustaría que hicieran una secuela, no sé, no sé. Pero vamos a aterrizar bien el tema, pero va a ser de películas, ¿no? En un podcast futuro. No prometo que sea el siguiente, pero sí un podcast futuro, indiscutiblemente. Pues ya veremos, ya veremos. Mientras nosotros nos despedimos porque ya se nos hizo tarde y tengo ganas de echarme un perito. Dale, mi querido Poder, nos vemos hasta la próxima. Porque ya sonaron las alarmas. Exactamente. El deber llama, güey. Ok, pues vámonos, yo soy Poder Latino, muchas gracias por llegar a este momento del podcast, a tu podcast favorito que se llama Toma Libre. Y, pues, si te escuchó, pues pícale a todo, chingue a su madre, dale like, dale, me dislike, dale, este, seguir, dale, dale, dale a tu chingada, bueno. Dale, dale, dale. Dale a todo, dale, dale, no pierdes el tino. Exacto. Y más que ya se acercan esas fechas. Ya estamos o apenas, ya no sé. Ya vamos, ya vamos. No, no, apenas vamos, apenas vamos. Ya vamos incriminados, ¿no? No, no te me adelantes, pero ya estamos en proceso de... Es que ya quiero agarrar palos de piñalata, cabrón. Así de plano. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias. Yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la siguiente. Salve, pues, yo soy The Record y nos vemos. Bye, bye. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima. Chau.